Durante el proceso de fotosíntesis, las plantas transforman la energía solar en energía química en forma de glucosa y almidón para ser aprovechada por el resto de los seres vivos. El almidón está contenido además en una serie de alimentos como el chuño, la harina, los farinácidos, etc. Una forma que tenemos para reconocer cuando una sustancia contiene almidón, es que se lo colocamos un poco de agua, es un reactivo químico denominado Lugol, mezcla entre yodo y alcohol. Al colocar un poco de Lugol en una mezcla de almidón y agua, observamos que ésta reacciona de un color morado intenso o a veces de color negro. En este experimento hemos colocado hojas de cardenal expuestas a la luz y la oscuridad y la hemos colocado previamente en un vaso con alcohol calentando a baño maría para poder extraerles la cronofila. Esta hoja ha quedado de color blanco. Luego, al colocar ambas hojas, la expuesta a la luz y la expuesta a la oscuridad sobre el Lugol, se puede observar que la hoja que estaba a la oscuridad reaccionó de un color más claro que la que estaba expuesta a la luz, con lo que podemos concluir de que las hojas expuestas a la luz pueden realizar fotosíntesis fabricando una cantidad de almidón mayor que las que estaban expuestas a la oscuridad.